Vale, para trabajar con la cartografía de CENIC, que la podemos encontrar aquí, del Centro de Información Geográfica, en CENIC, donde se hacen las búsquedas, aquí tenemos un montón de información, podemos descargar productos varios, por hoja. El problema que tiene es que cuando queremos montar varias información diversa, nos encontramos que la información viene por cada una de las hojas, con toda la información mezclada, porque mezcla todo. Imaginamos que solamente nos interesan los edificios de toda nuestra zona de estudio, tenemos que buscar el código referido a edificios, vale, y a partir de ahí fusionarlo. Aquí lo tenemos, sería este, edificios, queremos juntar toda esta información y luego fusionarla. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues con un modelito de Model Builder, que consiste, tiene dos partes. Primero, vamos a utilizar uno que ya tengo aquí hecho. Primero, lo que hay que hacer es iterar, introducir el iterador de la carpeta donde está la información. En este caso, vamos a utilizar la carpeta donde tengo toda la información, que está aquí, vale. En este caso, sería, vamos a ver, todas las diferentes capas las he descargado aquí en Victoria del Topo. Ahí está toda la información. Bien, pues vamos a ponerle Victoria del Topo, como es en la carpeta, donde irá a buscar la información. ¿Qué tipo de entidades nos interesa? Bueno, pues nos interesa que sean de tipo polígono y que tengan el apellido, entre comillas, de los polígonos correspondientes a las zonas de edificaciones. En este caso, es esta información. Vamos a copiarla. Y ahora vamos aquí dentro. Vamos a ver si nos deja. Uy, bien, vale. Y aquí vamos a escribirla. ¿Qué le estamos diciendo? Que todas las capas que empiecen por PCN 050 total, que da igual la hoja, porque siempre se llama así, vale. Da igual que baje una hoja 503 que 504, a todos los edificios le ponen este nombre. Con el asterisco que es más lo que venga de detrás, que le aplique una herramienta. En este caso, lo que vamos a hacer es que todas esas capas las copie. ¿Dónde las va a copiar? Pues le vamos a decir que las copie en un GDB. Vamos a meterlo aquí, capas tesis. Dentro de vectorial. Bueno, como va a ser una capa que vamos a utilizar un momento y ya está. Vamos a decirle que la meta es una carpeta. Que se llame edificios. Y dentro, vamos a hacer una geodatabase para guardar nuestras capas. Bueno, edificios. Vamos a esperar. Vale, una vez que tenemos todo establecido, hay que decir el archivo de salida de la capa. Donde tenemos la información. En este caso, en C, borrar, modo encenic. Y aquí dentro de edificios, vamos a meter la información donde. Vamos a poner edifi. Es decir, todas las capas se van a llamar edifi. Con un inline variable que se pone así con porcentajes. Donde va a ser n, que es la iteración número 1. Pues será 1, edificio 2, será la iteración 2. Porque necesitamos para hacer el merge que se llamen diferentes. Cada una de las capas de edificios. Vale. Entonces, bueno, esto ya está. Aquí lo ponemos, ¿vale? El utilizar la variable inline variable. Asigna el número de iteración a cada capa. Esto me permitirá su fusión posterior merge. O fusionar. Porque esta herramienta exige que tengan nombres diferentes en las diferentes capas. ¿Vale? Entonces, ya está aquí. Le vamos a dar a que lo ejecute. Y vaya metiendo la información. De forma recursiva. Cada vez que vemos que hace un... Vamos a ver cómo va ahora mismo. Se puede mirar aquí. Dentro de esta carpeta, que tiene la 120Ks, Kbytes. Si le damos a de nuevo, sobreponemos, se ve... Pues no sé, no está avanzando, parece. Bueno, si está avanzando. Esto sigue calculando, ¿vale? La operación sigue haciéndose. Y se sigue haciendo el cálculo. Aunque se ha quedado así. Con esto rojo encendido, estaba haciendo la operación sin parar. Hay que esperar. Ya empieza a copiar. Ya empieza el proceso. Y ya vemos cómo está haciendo la copia de entidades. ¿Vale? Pum, pum. Se enciende aquí y hace la copia. Ha tardado un poco en arrancar, pero está haciendo las copias. Bueno, el proceso ya ha acabado. Y podemos ver qué hay ahí dentro. Vamos a ver. Vamos a ver. C. Borrar. Aquí en edificios. Vemos que todos los edificios están aquí, ¿vale? Se ha cambiado y ahora se llaman cada uno con otro nombre. Y podemos ejecutar la siguiente herramienta. Bueno, la siguiente herramienta lo que hace es fusionar. Tengo aquí hecha para calles. Vamos a hacerlo como para edificios, ¿vale? Aquí vemos que se llama edificio, barra baja. Primero vamos a decir dónde está la carpeta. La carpeta está en C. Borrar. Model Zenik. Edificios GDB. Bien, el siguiente paso va a ser iterar con el nombre edificio, ¿vale? Y nos da igual lo que lleve detrás. Por eso el asterisco ya es el número que sea. Pues venga. Todo eso como vaya. Decimos que OK. Aquí va todo lo que salga, vamos a decirle que adquiera unos valores, ¿vale? Y hay que darle unos valores de salida. Y que todo esto lo vaya fusionando. Se nos ha desconectado porque hay algún problema. Vamos a ver cuál puede ser. Vale, no estaba iluminado porque faltaba decir la salida. Lo hemos puesto aquí. Edificios OK.shp. Y ya está preparado. Lo que va a hacer aquí es simplemente utilizar una herramienta que se llama adquirir valores, que es una herramienta Model Builder que está aquí. Se utiliza generalmente para hacer estas herramientas, ¿vale? Collect Values se utiliza para Merge, Append, Mosaic, Unsell Statistic. Es una herramienta que lo que hace es agregar y luego fusionar, ¿vale? Simplemente se ejecuta. Y listo. Vamos a decirle que la ejecute. Y empezar a hacer la fusión, como se ve. De todas las capas. Una buena manera de ver que nuestro modelo sigue calculando es ir a la carpeta y ver que aquí aparece el srlock, o sea, que se está haciendo un cálculo. Y aquí además vemos como el shapefile edificios OK sigue aumentando en tamaño, ¿vale? 22.039 en tiempo real, ¿no? Y además va desapareciendo. Y va apareciendo. Incluso llega a no aparecer nada y luego aparece otra vez, ¿vale? Es un poco extraño, pero vemos que se está calculando, ¿vale? Aquí, en el propio este, está como bloqueado. Es mucha información, ¿vale? Lo vemos ahora que está ahí como en rojo porque está haciendo la operación todo el rato. Y parece que está, que está como, que ya deja de funcionar y ya está estropeado. Pero no, hasta que esto ya no deja de estar rojo, está haciendo operaciones, ¿vale? Estamos fusionando mucha información, de muchas capas, de muchas hojas del topográfico. Vale, entonces, ahora mismo, ya ha acabado el proceso, ¿vale? Se ha apagado. Y vamos a cargar la capa de edificios OK a ver si ha agrupado toda la información. Bueno, vamos a apagar esto. Como vemos, todos los edificios, que son muchísima información, está ahí y han aparecido, ¿vale? Los podemos copiar además, llevar a otro lado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en este caso... Pero bueno, el caso es que hemos conseguido automatizar todo el proceso que hubiera sido ir cargando toda la información y exportándola y fusionándola. Bueno, pues esto es todo. Espero que sirva de ayuda. Hasta luego.